Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a abordar cuáles son las actividades que tenemos que llevar a cabo en todas y cada una de nuestras sesiones prácticas. Por tanto lo he llamado rutinas en atletismo. Esa rutina de atletismo va enfocada al calentamiento y la vuelta a la calma. Cada uno de vosotros tendréis que en algún momento de la asignatura hacer de responsables de la práctica. En ese papel de responsables de la práctica tendréis que llevar a cabo un calentamiento y al final una vuelta a la calma. Además de acordaros de poner y recoger el material. Soy los responsables durante un día de la puesta y recogida del material. Bien, pues en ese calentamiento lo que debemos hacer es preparar al organismo para una actividad física más intensa que se va a realizar posteriormente. Por tanto es muy importante que estemos preparados. ¿Y cómo lo vamos a estar? Pues con una serie de ejercicios que vamos a realizar previamente. Esos ejercicios deben ir aumentando en intensidad de menos a más. Y de la misma manera también la complejidad si vamos a utilizar diferentes actividades, que es lo lógico, pues su dificultad a nivel de habilidad debe ser mayor al final que al principio. El calentamiento va a contar con una carrera suave, que si bien hay autores y manuales que nos recomiendan que primero sean los estiramientos y la movilidad articular, nosotros lo vamos a hacer al revés. Primero haremos la carrera continua y a continuación haremos la movilidad articular. Esa carrera continua va a ser suave, nada de prisa, nada de intensidad, alrededor de la pista del letismo, preferentemente en la zona de césped. Serán dos o tres vueltas aproximadamente y a continuación haremos ejercicios de movilidad articular. Movilidad articular de los tubillos, de las rodillas, de la cadera, del tronco, de los hombros, del cuello, de los codos y de las muñecas. Lo que nos podrá llevar a que le dediquemos unos 5 o 10 minutos más de la sesión. Posteriormente es interesante hacer algún ejercicio de técnica de carrera como puede ser skipping por delante, skipping por detrás, talones a glúteos, impulsiones con una pierna, impulsiones con otra pierna. Que nos servirá para preparar también ese examen práctico que tenemos que desarrollar. Y algún progresivo. ¿Qué es un progresivo? Pues una carrera que va de menos a más. La carrera suele ser de entre 50 y 100 metros. Entonces comenzamos con un troste muy muy suave pero conforme vamos avanzando, vamos consiguiendo unos metros, esa intensidad va a ir aumentando de tal modo que al final se suele terminar con un pequeño sprint. Y por último terminaremos con unos estiramientos. Vale, eso con respecto al calentamiento. Posteriormente haremos una vuelta a la calma al final de la sesión. Muy interesante que adquiramos también este hábito saludable de no terminar de entrenar e irnos directamente a la siguiente sesión o a descansar. Lo interesante es que sean ejercicios de mayor a menos intensidad de tal modo que terminamos con ejercicios respiratorios. El primero de los ejercicios que realizaremos para esa vuelta a la calma será una carrera suave. Una carrera que será una vuelta a la pista de aletismo con un trosteo suave como os digo y donde es recomendable que también nos descalcemos y dejemos que el pie se pueda soltar y expandir toda la planta del pie. Habrá un ejercicio de estiramiento moliarticular y por último un ejercicio respiratorio y de relajación. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias.